Hola chicos, hoy os quiero enseñar en detalle a Pursefore del pack Zombiesave Yo siempre quería una de las gatas, preferiblemente la morena, para desmaquillarla y hacer un gato gris Porque las rayas estas de aquí, de estas gatas, no me acaban de gustar y además mi gato tete es gris De estos que se dirían azul, aunque no es un gato azul azul Y me apetece hacer una especie de homenaje Me encantó por los complementos, por la sequeta que lleva, que luego os la enseño en más detalle Rollo Michael Jackson Había una chica que vendía el pack y decidimos, me había margarita y yo, que yo me quedaba una Y ella se quedaba la otra Y lo pagábamos a medias, pero cuando llegó, margarita decidió pagar el pack entero y regalármela por mi cumpleaños Ya la pudisteis ver en mi vídeo de regalo de cumpleaños, que os dejaré el link por aquí arriba Y ahora os la voy a enseñar en detalle El diario lleva en una esquina una tela de araña El típico fondo de los diarios de Monster High, con alguna calavera típica de Monster High por aquí Pone Meulody Pulsefone Manchas amarillas, supongo que será por el rollo del experimento de Gulia Porque la colección Zombie Shake sale a partir de un experimento de Gulia Que sale mal y... bueno, sale mal Que se complica y todos acaban teniendo una especie de espíritu festivo zombie La versión en castellano, o sea, lo único que hay es este fragmento repetido varias veces Es un diario bastante corto, apenas tiene cuatro hojitas Y en las esquinas, pues tenemos como si se hubiera manchado con el experimento de Gulia La parte trasera Ahora os enseño en detalle a esta muñeca Primero vamos a hacer una visión en general En el cabello lleva como un recogido con dos ovillos y unas agujas de punto En la oreja lleva un pendiente de una raspa de pescado El pelo, bueno, esta mía lleva un poco el pelo De hecho un desastre, cuando la remaquille se lo arreglaré El típico mechón con sus rayas Y el maquillaje No me gusta, pero como ya tenía la idea de remaquillarla, pues tampoco es un problema En el cuello lleva un collar con pinchos, bueno, bolitas y otra raspa La chaqueta, que es uno de los detalles que me hizo decidirme por esta muñeca A mí me recuerda mucho a la chaqueta de Michael Jackson en thriller De hecho, no descartaría que fuera una especie de homenaje Al ser rollo zombie El vestido, como veis, está hecho como... No son vendas, es como una tela arañada con rastros de sangre Cinturón, el bolso está cosido Me recuerda también un montón a la ropa de Catwoman de Batman Forever Y aquí lleva, pues yo creo que lo que sería un juguete de gato Que es una típica pluma y un ratoncito Lleva dos pulseras Una que está muy enrollada y otra con pinchos Y los zapatos, que también llevan las raspitas de pescado Ahora intentaré quitar alguna de las piezas Yo las enseño mejor por partes Aquí tenemos ya la muñeca desprovista De todas sus cosas Como veis Es en forma de garras Tiene la cola La cola está sujeta Y en los lados de brazos y piernas Tiene Estas líneas Para darle un aspecto más feirino Le he quitado el tocado del pelo Le he quitado la guma Y se lo he intentado bajar un poco Y creo que me gusta más así el pelo Y estos son los accesorios Bueno, la ropa y accesorios que llevaba la muñeca Os los enseño ahora un poco en detalle Empezamos por los accesorios más pequeños Que sería esta pulsera Es como si fuera una pulsera Enrollada En brazalete enrollado Aquí lleva las hebillas Una pulsera normal y corriente De pinchos Que han llevado pues creo que Joulin, Widona Han llevado muchas muñecas La gargantilla Y lo otro más pequeñito también es Como os decía, el pendiente El bolso Este bolso La novedad o la diferencia que encuentro yo Es que de normal siempre se abren Y este esta vez no Es todo macizo y está cerrado Lleva el detalle en color de la cremallera delantera Y el ratón y las plumas Que como os decía Son el típico juguete de gatos Siguiente es el tocado Como veis Son dos Madejas de lana o de hilo Revuelto Y dos agujas de hacer punto Que es un simple cinturón Con pinchos Creo que se parece bastante Luego lo miraré al de Avea Es un rollo muy parecido Los zapatos Como os decía Son varias correas Una raspa de gato Y el tacón Simplemente son correas con hebillas El vestido puesto en la muñeca Parecía un palabra de honor Simple Y ya no Como os decía Tiene una estampada así como De tela desgarrada Pero tiene Como veis aquí Un par de tirantes Para que no se caiga Y el bajo Que va cosido Lleva tul Negro También haciendo estilo desgarrado Y el bajo también Es como cortado a picos Para Como si se hubiera roto la ropa Y la chaqueta Que os decía Que es la parte que más me gusta Que es muy muy parecida A la de Michael Jackson En thriller A mi me encanta Y bueno Esto es todo Como os digo Ya os enseñaré Lo que haga con ella Probablemente en un futuro Intente hacerme Con su hermana Pero del pack este Que va con la moto Y ahí sí que Seguramente la dejaré Con el maquillaje original Además es que Este Aparte de que ya tenía idea De quitárselo El de maquillaje De Zombie Shake No me gusta mucho Parece un poco exagerado No sé No me acaba de cuadrar Lo dicho Contadme que os parece Si os gusta más esta edición O alguna de las otras ediciones Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao